Ahí está, salió buenos pibes Ahí empezó a filmar ¡Ey! ¡Vamos! ¡De una puertita! ¡Dale, que va! ¡Otra vez que no la van a poder creer! No sé cómo esto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Vamos acá Mirá, mamá Pero qué está bien, está bien, está bien, es mío ¡Ele, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pitaña lucha, papá!